Vamos a ver cómo andamos con las cifras, con los números en nuestro país. La Secretaría de Salud Federal reportó 9,099 contagios por el virus SARS-CoV-2. Con esta cifra suman ya 2,022,662 casos reportados acumulados, es decir, desde el día 1 que inició esta pandemia hasta el día de hoy. Además, se notificaron 1,047 decesos por COVID-19 para llegar así a un lastimoso número de 178,108 defunciones. Los pacientes recuperados afortunadamente también son 1,577,838 pacientes. En DPC sabemos que las personas que mueren de COVID-19 no son solo números, personas que soñaron que dejaron una historia en este mundo y un hueco inmenso en sus familiares, como el doctor Enrique Chávez Nieto, director del Hospital General de Ginecobstetricia, con medicina familiar número 60 en Talnepant, el Estado de México. Él perdió la batalla contra el virus y hoy lo recordamos y abrazamos fuertemente a su familia y amigos. Un abrazo para la familia de este médico y para todas las familias que desafortunadamente se encuentran de luto hoy en nuestro país. Pero bueno, en más información, el canciller Marcelo Ebrard confirmó que pronto llegarán las primeras dosis de la vacuna rusa Sputnik. El canciller tuiteó, ahí lo estamos viendo, conversé con Sergey Lavrov, ministro de Exteriores de la Federación Rusa, quien me confirmó el envío del primer embarque de esta vacuna Sputnik V este fin de semana en seguimiento a la llamada de los presidentes Putin y López Obrador. Esto fue lo que tuiteó el canciller Marcelo Ebrard. ¿Y cómo va la vacunación? Ayer se aplicaron 217 mil 432 dosis en el país. Qué bueno, es la mayor cantidad suministrada en un día a nivel nacional hasta ahora. Así, el total de vacunas aplicadas hasta el momento es de 1 millón 318 mil 56. Estas corresponden al 1.04 por ciento de la población total de México. 249 mil 217 dosis corresponden al esquema de vacunación completa de personas que ya tienen las dos dosis.